Vamos a empezar porque lo que está pasando en Argentina es una auténtica revolución, pero para bien. La victoria de Milley ha supuesto que las acciones de las empresas se disparen automáticamente. O sea, ha habido una subida espectacular. Mire lo que dice la siguiente noticia, dice Las acciones argentinas en Wall Street suben, atención, hasta un 14% con la mira puesta en el viaje de Milley. Pero, ojo, que es que Milley no ha parado. Lógicamente va a reducir todos los ministerios, va a poner orden a las continuas subvenciones que daba el Estado, que ya no van a darle a los sindicatos pan y aguaos, sino que la va a dar directamente el Estado. Y además va a empezar, cuando vaya dando todos esos pasos, poco a poco empezará a privatizar empresas para quitar el poder que tienen esos sindicatos terribles en Argentina. Dice la siguiente noticia, Milley confirma que el expresidente del Banco Central de Argentina será su ministro de Economía. Y, claro, Milley no se anda con tonterías, amigos. Y lo primero que ha dicho, voy a ir a Israel y a Estados Unidos, claro. Donde está el poder económico y donde está el poder político mundial. La noticia dice, Milley rectifica su política exterior y se alinea con Estados Unidos e Israel, pero abandona su plan de romper con China y Brasil. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Zabache. Buenas noches, Zabache. ¿Cómo estás? Buenas noches, amantes de la libertad, guerreros de luz. Un abrazo enorme de corazón a corazón. Un fuerte abrazo. Vemos ya, simplemente, a Zabache, que la victoria de Milley ha traído ya luz a la economía argentina. Las empresas en Wall Street han empezado a subir y empieza a haber otro ambiente. Y ese ambiente, lógicamente, es un contraste ante la negatividad y ante la oscuridad que traían los peronistas de mano de la señora Cristina Kirchner y del señor Fernández, ¿no? Así es. Recordemos que el socialismo del siglo XXI necesita 20 años para instalarse. Y aquí, en Argentina, ya llevaban 16. O sea, si ganaba más el candidato de Cristina Kirchner, era la consolidación de ese modelo nefasto. Ahora vemos que antes de que Milley tome posesión del cargo, resulta que se han disparado todas las acciones, los bonos. Y eso es por un claro mensaje desde el principio. Milley, con el símbolo de la motosierra, quiere decir que va a recortar todo lo que es el gasto público, todo el exceso, todo ese estado grande lo va a poner pequeño. También el otro mensaje importantísimo es el abrazo al mundo libre. El abrazo al mundo libre es una de las cosas tan importantes donde Argentina se había desfasado, se había ido, nada más se había concentrado en abrazar las dictaduras, autocracias y tiranías de la región. Entonces, es muy importante este mensaje. También dijo muy claramente que iba a respetar las deudas. Eso es también muy importante mensaje para el mercado. Recuerda que ser libertario es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en la no agresión y abrazando nuestros derechos fundamentales como derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Y entre esa libertad está la dolarización, que le dicen dolarización, pero realmente lo que propone mi ley desde el principio es la libre circulación de monedas. Lo que pasa es que el argentino desde hace muchos años abraza la dolarización. Ahora bien, lo importante de todo esto es que entender la decadencia que ha venido arrastrando Argentina durante décadas, donde los culpables fundamentales ha sido Cristina y en este momento el gobierno de Fernández Fernández de Massa y de toda esa cúpula nefasta. De hecho, el plan platita que impulsó Massa en las elecciones va a tener repercusión hasta 24 meses después. O sea, hay un rezago de este desastre, de esta decadencia, que todavía lo van a transitar los argentinos hasta 24 meses después. Eso es bueno entenderlo porque el tránsito va a ser duro, pero ahora Argentina tiene un norte y eso es lo más importante. Hay un norte. Sí, va a ser difícil la transición, pero nos vamos a parar en nuestros propios pies, vamos a abrazar las ideas de la libertad. Y yo les pido a todos los políticos de Argentina que apoyen el nuevo gobierno y que dejen de pensar en sus bolsillos y en sus cargos porque hoy el mandato de la gente, de todos los habitantes aquí en la Argentina es de prosperidad y libertad. Azabache, quiero que nos expliques un poco cómo funcionan los sindicatos en Argentina porque son una auténtica mafia al servicio de ese marxismo peronista que arruina al país. ¿Es así como nos cuentan aquí o estamos equivocados? Sí, la gran mayoría de los sindicatos viene siendo parte de ese brazo de estos tipos de regímenes que en el caso argentino se estaba disfrazando de una autocracia, pero funcionan igual que en Venezuela. Funcionan igual donde los países toman este poder para el clientelismo. Los sindicatos no es mentira que han obligado a gente a ir a las marchas o nada más por la plata. De hecho, ayer salieron momentos televisivos donde la gente estaba en las marchas porque ya están haciendo marchas contra Milley y Milley ni siquiera ha subido el poder, una cosa de locos. Y le preguntaba qué hacía ahí a la gente y la gente no sabía por qué estaba ahí, sino por el dinero. Entonces, una de las cosas que va a enfrentar Milley es todo este sindicalismo mafioso que tiene esclavos del socialismo del siglo XXI y que funcionan como brazo para poder poner presión en las calles. Por eso, él ha invertido mucho en lo que es la seguridad, en el sentido de que hay gente preparada en su entorno que se va a encargar de la seguridad en las calles y hay algo muy importante, les va a quitar el derecho o el privilegio, mejor dicho, el privilegio que tenían estos sindicatos de ser los que le dan dinero a la gente. Él va a cuidar los planes sociales porque considera que la gente es víctima de estas personas, pero les va a quitar todos los privilegios. Y por eso los sindicatos están muy patas para arriba, le decimos nosotros los venezolanos. De uñas, de uñas, están de uñas. De uñas, de uñas, de uñas. Pues Azabache, como siempre, un placer tenerte aquí en América Directo y como hacemos en todos los programas, me gustaría que te despidieras con ese grito de guerra. Pero, por supuesto, por supuesto, amantes de la libertad y guerreros de luz, recuerden siempre, siempre, donde quiera que se encuentren, sin libertad no hay nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Un beso! ¡Un beso de corazón! ¡Un beso! ¡Y viva la libertad, Azabache! ¡Cuídate muchísimo! ¡Hasta pronto! ¡Chao! Bueno, amigos, la verdad que los sindicatos argentinos, señor Cárdenas, son un problema, porque al igual que seguramente pasó en Venezuela, estos sindicatos mafiosos están directamente al servicio del peronismo, al servicio del socialismo del siglo XXI, son un brazo prácticamente no político o sindical, sino un brazo armado, que lo que van a hacer es reventar las calles, crear un estado de preguerra, para que Milley primero se asuste y que su gobierno dure lo menos posible para que de nuevo recupera el poder. Es así, ¿no? Es terrible, pero yo creo que, por una parte, qué agradable sentir a Azabache, optimista, entusiasta, contenta. Ella está viendo la importancia que tiene el paso del triunfo de Milley en Argentina. Y, como dices exactamente, yo creo que el reto de Milley va a ser transformar un país con décadas y décadas de populismo clientelar, con décadas y décadas de los marxistas, marxistas, los comunistas instalados, hay que llamarlos por su nombre, porque se les llama progres. ¿Cómo que progres? Progres, son comunistas, son comunistas y son de ultraizquierda, ¿no? Y esta gente, bueno, pues ha sabido mimetizarse y lo último que hicieron fue, bueno, pues abrazarse a la última expresión del populismo marxista en América Latina, que fue la del socialismo del siglo XXI, digo Chávez, ¿no? Pero siguen presentes. Entonces, la gran misión de Milley va a ser transformar, transformar esa sociedad que viene sufriendo durante décadas esta manera de pensar, de funcionar y convertirla en un Estado liberal. La reducción, como acertadamente señalaba a Zabache, ¿no? La reducción del Estado a las funciones esenciales y, por supuesto, permitir que esa sociedad cambie, ¿no? Ya hasta cuándo los argentinos están viviendo un caos total con unos niveles de pobreza como nunca habían sufrido, ¿no? El 50% de la población es pobre. Claro. Entonces, bueno, ¿y qué importante va a ser para el resto de América lo que pase en Argentina? En Argentina está ocurriendo la ley del péndulo, ¿no? Cuando mantienes el fiel en un extremo, porque era un extremo, el péndulo se libera y se desplaza y probablemente a Milley le corresponderá buscar encontrar ese punto de equilibrio. Bueno, el gran reto, porque va a ser el espejo donde se pueden ver las autocracias estas que tenemos con el comunismo trasnochado después de que había desaparecido con el gasnot y la perestroika y la Unión Soviética, bueno, pues en América resulta que nos ha tocado a nosotros tener que lidiar con este fantasma, ¿no? Y, por ejemplo, usted, imagínese que es Milley, ¿qué políticas de seguridad tiene que implementar para poder luchar con esos sindicatos? Porque esos sindicatos, hay que decir, que tienen la barriga bien llena, muchos de ellos tienen armas directamente y, bueno, van a imponer esa ley del miedo en la población. ¿Cómo se podría luchar contra esos sindicatos, lógicamente, utilizando toda la fuerza de la ley y toda la fuerza de las fuerzas de seguridad del Estado, que también están en una situación de corrupción bastante alta? Mira, Jesús, tengo la impresión de que este hombre lo tiene muy claro, ¿no? Y lo va a vencer con Milley, con su ley, con su ley. Milley es su ley. Y su ley va a pasar por la restauración del Estado de Derecho, de la justicia imparcial y transparente y eso que también se estaba mencionando ahora mismo, ¿no?, es vaciarlos de contenido, despojarlos de esas capacidades para ser ellos los que distribuyan dádivas y convertir al sector laboral del país en un sector clientelar y que vive de las migajas que de pronto un sindicato les puede repartir. Yo creo que ha empezado por ahí, les va a cortar, les va a cortar, ya está anunciando cosas y a partir del 10 de diciembre esas marchas, bueno, pues, esas marchas van a menguar, aunque al principio van a pretender meterle mucha intensidad para tratar de vencerlo por la fuerza, no, la fuerza se les va a acabar muy rápido y luego la ley, por supuesto, su ley, su ley, el Estado de Derecho, ¿verdad? La violencia en las calles, eso lo tendrá que controlar, lo tendrá que controlar. Sí, que no tendrá que echarse para atrás. Como ejemplo, Macri fue un desastre precisamente porque se echó para atrás ante el miedo de la otra izquierda. Claro, claro, claro. Creo que está la posición de él, además, es la expresión de, oye, eso no sirve, ese modelo que nos ha venido gobernando hasta esta fecha, hay que destruirlo, destruirlo en el sentido de modelo económico que no funciona y vamos hacia otros escenarios. Y esos otros escenarios pasan porque efectivamente en Argentina se pueda vivir en libertad, sobre todo en libertad, en respeto, respeto, en un Estado de Derecho, ¿verdad? Y con un orden. Eso pasa por volver al orden, al orden financiero, al orden fiscal, al orden... Al orden... De las calles. De las calles, claro. ¿Cree que, lógicamente, Milley ha hecho un viaje muy importante a Israel y a Estados Unidos? Lo que ha hecho, primero, tranquilizar al Fondo Monetario Internacional, al dinero, le ha tranquilizado Milley con su postura y eso ha repercutido, lógicamente, porque ya simplemente las empresas han empezado a subir su cotización de forma exponencial en Wall Street. Eso también es un punto a favor de Milley, cuando parecía que en un principio podía asustar al capital, ¿no? Claro. Claro, creo... Por eso, esa imagen que traslada Milley, un tipo vociferante, fuerte, con un... No, 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 no. Es que lo que nos indica... Por las obras los conoceréis, se dice, ¿no? Y entonces, lo que nos indica que tiene claro el camino por donde discurrir son esos viajes. Esos viajes han apaciguado una cantidad de elementos que en los mercados internacionales podían haberse convertido en elementos que sí crearan una zozobra, una zozobra terrible, ¿no? Y hay que pensar en algo, que él va a tener un problema legislativo importante. Bueno, al Congreso lo podrá controlar en la medida en la que él controle los valores, los valores que permitan que el tren cambie de rumbo sin descarrilar, ¿no? Que el tren se desplace sin descarrilar. Ahora mismo yo creo que va a ser un hombre en el que nos van a sorprender algunas decisiones porque van a ser decisiones pragmáticas, pragmáticas que le tienen que generar la confianza necesaria para que el país continúe dándole respaldo y la seguridad de que van por buen camino. Gracias.